Como si fuera poco, el fallecimiento ayer, en la madrugada de ayer por asesinato en Houston, Texas, del hijo del actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, su hijo Luis Alfredo Pacheco, de 34 años, dedicado a la música urbana. Entonces, haciendo memoria, la pasada semana, creo que el mismo Viernes Santo, falleció la hija de 18 años del director de epidemiología del Ministerio de Salud, el doctor Scudges, una chica de solamente 18 años. Los informes que se han dado a conocer a la prensa son de que solamente, o sea, no especifican de que murió, a lo cual, lógicamente, hay que respetar de una situación médica. Pues ayer también ocurre que se suicida el hijo de José del Castillo. Tenemos una imagen de José del Castillo, no del hijo, para mantenerle su intimidad. Creo, si no recuerdo mal, que él fue director, el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, él es el senador de Barahona. Sumándose a todo este luto que se cierne sobre la clase política, ayer se informó que un hijo de un matrimonio anterior, joven de 19 años, aparentemente se suicidó, enlutando más aún todavía a la clase política nacional. Ojalá que esta mala racha se detenga, porque muchas muertes vinculadas a hijos de políticos y funcionarios en estos días. Saludos muy cordiales. Esto es Dígame Usted en Luna TV, Canal 53. ¿Con quién estoy en el aire? Buenas tardes, ¿cómo estás? Nos habías bendiga mucho. Señora Cuevas, se la había extrañado muchos días. ¿Cómo está allá, Santo Domingo? Estamos bien, estamos seguidos protegidos con la sangre del sur, la sangre del cordero, con el libre del maligno enemigo malo, de todo lo que mal nos quiera. La verdad, que viendo lo que está pasando aquí con los vecinos, ¿qué significa a mi tía internacional? Ni nada que ver con esto, porque no hay nada ilegal. Amnistía es cuando hay algo ilegal de retención de personas. Pero en el diccionario, amnistía significa conceder amnistía a personas que tienen otras subos. Libertad, conceder libertad. La responsabilidad de personas que tienen gran influencia o capacidad de mando sobre otras, y otras hacen el amo del equipo. Eso es otro instrumento para el chantaje. Tengo que dejarla ahora porque estamos sobre el tiempo. Ojalá que mañana se pueda comunicar. Amables televidentes, a ustedes, como de costumbre, les agradezco muy sinceramente su sintonía a esta hora. Dígame usted, Dios mediante, de nuevo, mañana a las 12 y 5 minutos de la tarde, cuando culmine la lotería la primera. Invitados también, si Dios me lo permita, retorno hoy alrededor de las 9 de la noche con la opinión de Carlos Benoit. En breve, los opinadores David Lantigua y José García. Tanto aquí, en el canal de los campeones Luna TV Canal 53, como en la radio, a través de la número 1 de toda la región del Cibao. Radio Monumental 100.3 FM. Que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Radio Monumental 100.3 FM.